Se solidarizan con Ricardo Alemán tras censura en Twitter Periodistas, medios de comunicación, políticos y ciudadanos se solidarizaron con Ricardo Alemán, titular del diario digital La Otra Opinión, luego que la cuenta oficial de Twitter del periodista y columnista fue censurada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.